Música Bueno, 40 años después, pues bueno, hemos hecho una campaña especial porque a pesar de que estábamos luchando por la impunidad desde el primer año, desde el primer día desde que se inició la comisión de investigación de las peñas del año 78 han pasado 40 años de impunidad y 40 años nos parecía una fecha como para decir, bueno, ya vale ya está bien, ya está bien desde el primer día, pero ya está bien después de 40 años entonces, bueno, pues seguimos y seguiremos seguramente el 41 aniversario porque el día que hayamos conseguido algo es la esperanza con la que nos movemos año tras año de que el año, ese año, sea el último, pero bueno, desgraciadamente habrá un 41 aniversario y ojalá que no haya un 42 y se solucione todo y haya verdad, justicia y reparación y que será lo que queremos conseguir vayan los responsables a la cárcel, pasen por la justicia sepamos qué es lo que pasó, por qué pasó, por qué el 8 de julio, por qué en la plaza de todos todas esas incógnitas resueltas y luego se repare a toda una ciudad que fue agredida criminalmente por el gobierno, por la policía armada esto es un monumento que se ha financiado por cuestación popular eso es lo importante, aquí hay un montón de gente que ha puesto su granito de arena uno es un granito, otro dos, pero hay 400 y pico nombres de asociaciones, de personas y es un reconocimiento a los hechos de San Fermín de 1978 Germán tiene su estela y Germán también parte está aquí pero este es un monumento para recordar la agresión y el ataque a la ciudad el ataque indiscriminado, el ataque planificado del Ministerio del Interior de los servicios secretos para reventar unas fiestas y para escarmentar a una ciudad absolutamente combativa en intereses no conocen el dolor de la peña solo su DNI, su cuenta corriente cuando está en peligro el negocio del poder les da igual prostituir Overwatch Telefina Informa Gracias por ver el video.